¿Cómo están? Es un gusto que puedan acompañarnos en otra emisión del programa Con los Refugiados. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la reunificación familiar. A lo mejor es un término que ya hemos escuchado en diferentes circunstancias, ya sea en nuestra familia nuclear o bien les ha sucedido o algún vecino o amigo han estado bajo este proceso o algunos de ellos o ellas a lo mejor están deseando poderse reunir con sus familiares que han tenido que salir de su país de origen y ahora residen en otro. Para este programa hemos invitado a tres expertas en la temática. Quiero darle la bienvenida a Mónica Salgado. Ella es su directora de Atención y Vinculación Institucional de la Coordinación General de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Mónica, bienvenida y es un gusto que puedas acompañarnos en esta oportunidad. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña Gabriela Leal, es colega nuestra de la ACNUR. Ella es asociada de protección de la Oficina de Terreno en Monterrey. Gabi, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Súper. Y también nos acompaña Alondra Almaraz. Ella es coordinadora de asistencia legal en Casa Monarca. Alondra, también es un gusto contar contigo. Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, la reunificación familiar es uno de los principios de protección para el ACNUR, con el objetivo de garantizar el derecho de las personas refugiadas a una vida en familia, luego de verse forzados o de tener que huir, básicamente, de su país de origen. Hemos hablado en otros programas sobre cuáles han sido varios de los motivos o cuáles siguen siendo los motivos principales de salida de las personas y por las cuales están solicitando la oportunidad de tener el asilo aquí en México. Se trata de un derecho reconocido en la Convención de Ginebra y en la Declaración de los Derechos Humanos, que reconocen a la familia como unidad fundamental de la sociedad. Bueno, dicho esto, digamos que es muy importante abordar el tema porque las nuevas dinámicas migratorias y de desplazamiento forzado incluyen a grupos familiares y niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados que hacen complejo el proceso de reunificación familiar. Es decir, estamos viendo que puede ser que un familiar se haya venido a México huyendo de Centroamérica hacía, por ejemplo, un año. Ahora ya se ha refugiado, su familia sigue en Centroamérica, pero quizás algunos familiares más han venido llegando a través de estos movimientos migratorios o flujos migratorios mixtos o los que se han denominado caravanas, en el, digamos, en el lenguaje común. Entonces, digamos que podemos pensar en que hay familiares como dispersos, ¿no? Dispersos y que han llegado a México bajo diferentes circunstancias, en diferentes momentos, con diferentes edades. Entonces, es importante y quiero empezar el programa para entender un poco desde la perspectiva del ACNUR, digamos, o de las Naciones Unidas, cómo se ve la reunificación familiar y por qué es importante hablar de ella en esta ocasión bajo este contexto, ¿no?, que acabo de brevemente describir. Gaby, comenzaría contigo. Muchas gracias, Angie. Y bueno, justo como lo has presentado el día de hoy, la reunificación familiar es uno de los principios de protección del ACNUR, ¿no? Y para poder entender la importancia de este principio o de este derecho, también sería importante identificar o recordar quién es una persona refugiada, ¿no? Una persona refugiada es aquella persona que sale de su país de origen, huye de su país de origen por cuestiones de persecución, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. Puede ser también por violencia generalizada, violaciones masivas a derechos humanos. Y bueno, justo el derecho a la reunificación familiar es fundamental para poder garantizar los demás derechos, ¿no? Y como bien lo mencionaste, el principal, a tener una vida en familia, ¿no? Toma aún más importancia cuando tomamos la definición de quién es una persona refugiada, ya que nos encontramos, o las personas refugiadas se encuentran ante una imposibilidad de regresar de forma segura, ¿no? A sus países de origen. Y es importante que el Estado, que les reconoce la protección internacional, les reconoce como personas refugiadas, establezca las medidas que garanticen una unidad familiar, que garanticen el acceso a una reunificación familiar, ¿no? En este caso, en el país de acogida. Precisamente porque las personas no pueden regresar a su país de origen y en ocasiones la misma huida genera una separación familiar que, bueno, desde un principio nadie elige ser una persona refugiada, ¿no? Existe un elemento de persecución o desplazamiento forzoso. Creemos también en el ACNUR que además de ser un principio fundamental para la protección de las personas refugiadas, también es una parte muy importante para la integración, ¿no? De la familia. Ya que, como bien lo dice, la familia es un principio también rector en el derecho internacional. Está reconocido en diversos tratados internacionales, como lo mencionaste en la Comisión de Ginebra, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y forma parte o un rol clave en la integración de las personas refugiadas. Y, bueno, aquí también creería, justo en el contexto de México, enfatizar que no solo es importante considerar que es un derecho de las personas refugiadas, sino también entender que eso va a beneficiar al país de acogida. Ya que cuando una persona tiene la oportunidad o la posibilidad de vivir o se le garantiza su derecho a vivir una vida en familia, también se activan o se pudiera generar un espacio más positivo en aspectos políticos, económicos, sociales y en la misma integración de la familia. Además, pues evitamos que las personas lleguen a caer en redes de trata de personas porque puedan tener las mismas razones de huida que el primer miembro familiar, ¿no? Y es importante, como México, bueno, sabemos que es un país de tránsito, de origen, de destino. Y el contexto actual también genera circunstancias que llevan a identificar estos mecanismos para poder garantizar que las personas ya reconocidas como refugiadas en México, quienes pasan por todo el proceso ante la COMAR, acompañadas de sociedad civil, acompañadas de la ACNUR en la mayoría de los casos, pudieran también tener acceso a estar de vuelta con su familia a pesar de esa separación que les fue forzada, ¿no? Al momento en el que tuvieron que salir. Muchas gracias, Gaby, por ampliarnos un poquito sobre la perspectiva de Naciones Unidas, de la ACNUR en este sentido. Y bueno, ante la imposibilidad, como dices, de poder regresar de forma segura a sus países de origen, pues es preciso que se les reconozca la protección, que el Estado les dé protección y que se establezcan medidas para garantizar esa unidad familiar, brindándole la oportunidad de reunirse con sus familiares en el país en el que ahora está residiendo. Y justo hablabas tú que es un trámite que realiza COMAR y sé que en algunas etapas también, digamos, lo hace el INM, que es el Instituto Nacional de Migración. Mónica, hoy contigo. Escuchaba yo en otros espacios que tú recalcabas al inicio de tu intervención el principio de la unidad familiar y por qué es importante reconocerlo dentro del proceso de una reunificación familiar. O sea, me quedaría contigo para hablar de eso y ampliar un poquito sobre los requisitos que marca la ley que deben cumplirse para este tema. Sí, mira, el principio de unidad familiar, y siempre comienzo haciendo esta distinción, porque la reunificación familiar para el sistema mexicano es un procedimiento administrativo. Más que un trámite, es precisamente un procedimiento administrativo que nuestra ley contempla y que exige el cumplimiento de ciertos requisitos para que ésta pueda ser valorada y, en su caso, aprobada o no aprobada. El principio de unidad familiar, que es un principio que se desprende tanto de convenciones como de nuestra Constitución, específicamente el artículo 4 de nuestra Constitución, nos permite dar una interpretación a la ley aplicado a cada caso concreto. Incluso este principio es tan importante que en algunas ocasiones, muy pocas, nos ha permitido poder aprobar la reunificación familiar de familias un tanto sui generis. ¿Y a qué me refiero con esto? Familias homoparentales, por ejemplo, que si bien no están reconocidos en otros países, sí, gracias a este principio y a este procedimiento, hemos podido reunificarlos aquí en México. Y ese, pues sí, no han sido tantas, pero pues sí nos ha dado margen para una interpretación más allá de una literalidad en la Constitución. Entonces, por eso siempre hago esta distinción, por la importancia. Ahora, me preguntabas que cuáles eran los requisitos para poder acceder a este procedimiento. En general son tres requisitos. El primero es que la persona refugiada debe acreditar, contar con la capacidad económica para la manutención de sus familiares. Esta capacidad económica nos va a llevar también a poder desprender el segundo elemento, que es la dependencia económica. Pero el más importante y sin el que no podemos hacer una valoración es el vínculo de parentesco. ¿Por qué? Porque si yo no sé o no tengo certeza en que la persona que está solicitando es tu familiar dentro de los límites que nos marca la ley, no vamos a poder continuar con el análisis. Aunque tengas la capacidad económica y esa persona depende económicamente de ti, si no se desprende el grado de parentesco, no vamos a poder continuar. Hay otra serie de requisitos que no están expresamente en la ley, pero que se desprenden de una interpretación integral de todo el marco jurídico en México, como es la autorización de menores de edad. Es decir, si tenemos una familia que antes de la separación por las causas por las cuales una persona fue reconocida en México como refugiado, ya se había separado, se necesita poder proteger a los menores del tema de sustracción. Entonces, esos son requisitos que sí son súper importantes para poder autorizar una reunificación familiar de una familia que ya había estado separada, pero que de alguna manera quiere reintegrarse desde otra perspectiva, ya sea que el hijo se vaya con la mamá o con el papá. Ese es uno de los otros requisitos específicos para personas menores de edad. Y por el resto, pues ya son cuestiones más administrativas como presentar su solicitud, autorizar datos de contacto, correos electrónicos y domicilio para recibir notificaciones, identificaciones de las personas a las que se está solicitando, comprobar la calidad jurídica de refugiado para poder acceder a este procedimiento, porque este procedimiento es específicamente para personas refugiadas. Así no lo marca la ley. Ya reconocidas te refieres, ¿no? Sí, sí, ya reconocidas como refugiadas. No puede ser desde que son solicitantes y tampoco está limitado a el resto de los refugiados, perdón, de las personas extranjeras. Quiero decir, es únicamente para personas refugiadas. Ok. Digamos que me saltan un par de preguntitas, así como para cerrar la parte del proceso general, digamos. Algo así como las preguntas que saltan al inicio. ¿Cuánto dura este proceso aproximadamente? Bueno, aquí voy a tener que responderle en dos sentidos. En primer lugar, nuestra ley marca que el procedimiento no debe durar más de 45 días hábiles. Sin embargo, en tiempos de COVID, estos procedimientos se han visto un poco trastocados en su temporalidad. Aquí los dos retos a los que nos hemos presentado es primero a que las solicitudes vengan completas. Y si no vienen completas, recae un acuerdo de prevención. Por temas de la pandemia que se está viviendo, no nada más en México, sino en el resto de los países, muchas veces el cumplimiento de estos requisitos, ejemplo, el de la sustracción de menores, que los padres tienen que ir ante una autoridad competente en el país de origen, o sea, el padre que está en país de origen con la persona menor de edad, a dar su autorización. Y muchas veces estas oficinas están cerradas. Entonces, cumplir con ese requisito se ha vuelto muy complicado. Sin embargo, nosotros conscientes de eso, lo que hemos hecho es interrumpir los tiempos para el cumplimiento de las prevenciones. Sin embargo, una vez que nosotros contamos con todos los elementos y admitimos la solicitud, nosotros estamos resolviendo en un periodo menor a los 45 días hábiles. Ok, muy bien. Gracias, Mónica, también por esta explicación, así como muy breve, ¿no? Y en los otros bloques vamos a ahondar un poquito. Para cerrar este bloque, ya tengo unos cinco minutitos, quisiera ir con Alondra. ¿Cómo se materializa una reunificación familiar? Es decir, si nos puedes describir un poquito ustedes que facilitan y que orientan estos procesos, ¿en qué consiste? En sí, en la práctica, una reunificación familiar. ¿Qué es lo que veríamos, digamos, si tuviéramos un video de este proceso concretado y llegado a éxito, ¿no? Claro, mira, primero es muy importante destacar dos puntos. Y el principal es donde inicia la complicación o la complejidad del trámite, ¿no? Primero es súper importante destacar que este trámite aplica para cuando la familia está fuera de territorio nacional, ¿ok? Creo que este es el primer punto de complicación porque las personas refugiadas pueden confundir un poco los términos y lo cierto es que son muy similares. Por ejemplo, en la Comar se utiliza el término reunificación familiar y en migración se utiliza el término regularización familiar, ¿no? Entonces, tiende a complicarse un poco y a diferenciar cada uno de los trámites. Desde Casa Monarca, bueno, ciertamente hacemos un acompañamiento integral, como lo ha dicho Mónica, es muy valioso que todas las solicitudes que se presenten ante la Comar vayan lo más completas posibles con los requisitos suficientes y sobre todo identificar y transmitir a las personas que este procedimiento consta, yo lo veo así, de tres etapas, ¿no? No solo es la etapa o la presentación ante la Comar, de forma subsecuente va a haber un trámite ante el Instituto Nacional de Migración y posteriormente habrá un trámite en sus países de origen ante la Embajada o ante el Consulado Mexicano, ¿no? Entonces, es un trámite complejo, ciertamente lo es para las personas, pero tienen que conocer el panorama completo, ¿no? Porque justo al final del día tienen que conocer cuáles son las etapas y las implicaciones en cada uno de los momentos. Desde Casa Monarca, pues, apostamos mucho sobre este trámite, creemos que aparte de todo esto que hemos venido platicando en el primer bloque, pues, es una oportunidad para fomentar los ingresos a territorio nacional de forma ordenada y regular con una autorización y con el reconocimiento de la unidad familiar y así como en muchos de los casos el interés superior de los menores y justamente esa es como la parte que nos incentiva a seguir en estos procedimientos. Han sido complejos, la pandemia ha sido muy compleja en términos de los cumplimientos de cada uno de los tiempos, el reunir los requisitos que ya platicábamos con Mónica que son muy importantes en términos de capacidad económica y dependencia económica y pues también refleja un poco la realidad que viven día a día las personas refugiadas, ¿no? En esta integración que los tres actores que estamos acá el día de hoy pues apostamos, ¿no? En una integración local efectiva, una inserción laboral formal, entonces todas estas partes van haciendo como un conjunto de aspectos que en Casa Monarca evaluamos, orientamos y acompañamos a las personas para lograr hacer una solicitud completa. Bueno, les agradezco mucho a las tres sus intervenciones en este primer bloque. Yo sé que es un tema bastante complejo pues y que no alcanzaría la hora para comentarlo todo y a medida van conversando me van surgiendo como muchas dudas que seguramente también la audiencia pues debe tener, ¿no? Y me gustaría que si ustedes tienen algo importante que recalcar pues también lo pongamos sobre la mesa si es que a mí se me escapa pues preguntarlo. Nos vamos a quedar hasta aquí porque hay que hacer un corte pero al regresar vamos a seguir conversando sobre la reunificación familiar. Ya volvemos. Continuamos con los refugiados hablando sobre la reunificación familiar. Explicaban las expertas en el tema de Comar, de Casa Monarca y de ACNUR en el bloque pasado un poco sobre el concepto ¿no? De reunificación familiar de por qué es importante abordarlo entenderlo y quiénes pueden optar a iniciar un proceso de reunificación familiar. Mónica en este segundo bloque abro contigo porque quisiera preguntarte cuántas reunificaciones se han hecho al menos durante este año tomando en cuenta lo que decías ¿no? que la pandemia también ha dificultado algunas etapas y también quisiera resaltar que hay algunas situaciones que pudieran complicar un poco a lo mejor la muestra de documentación o el proceso por ejemplo cuando algún familiar sufre una enfermedad crónica o sea ¿cómo pueden ellos presentar ese tipo de documentación es válido o no? y otra pregunta que es como muy importante también desde la perspectiva del ACNUR muchas familias como ya dijeron que la familia tiene que estar en el país de origen ¿no? no puede estar en otro lado y debe ser pedido no sé si sería el término correcto por alguien que ya es refugiado acá en México ¿qué sucede cuando la familia está viviendo una situación de violencia? que su vida está en riesgo y que por eso justo se ha anticipado un familiar ¿se puede hacer alguna diferencia en el proceso? ¿puede urgirse más digamos por llamarlo de alguna manera? dejo contigo el micrófono Mónica adelante miren ahora sí que me hiciste muchas preguntas abarcando muchísima información voy a tratar y si se me escapa alguna voy a tratar de irlas contestando poco a poco sí adelante voy a empezar con los números mira es un tema que ha ido creciendo exponencialmente y va en razón del número de reconocimientos que se han dado eso y que además pues yo sí considero que hay una hay un poco de fe por parte de los refugiados que ha ido creciendo en el procedimiento están apostando al procedimiento porque han visto resultados en otras personas si bien el número no es nada comparable al número de solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado también es cierto que sí está generando impacto cada año desde que se implementó la ley hemos visto un aumento casi del 50 60% con relación al año anterior ¿no? y por ejemplo en 2020 se presentaron 120 solicitudes lo cual es un número pues relativamente considerable tomando en cuenta la pandemia ¿no? y también es cierto que fue todo un reto poder hacer la internación de personas y esto se hizo a través de los famosos bandos humanitarios que empezaron a existir cuando se hablaba de cierres de aeropuerto y demás cada una de las reunificaciones familiares en su gran mayoría estamos hablando de que cuando se autoriza alguna se autorizan entre dos y cuatro personas promedio ¿por qué? porque muchas veces hablamos de cónyuges hijos papás nietos ¿no? entonces se autoriza todo un grupo familiar y se trabaja todo el grupo familiar desde su análisis hasta su internación aquí al país el año pasado pese a las condiciones pudimos resolver 82 solicitudes y aquí quiero retomar un poco de lo que hablábamos hace un momento en el bloque anterior las solicitudes que no se han resuelto ha sido por falta de cumplimiento en la prevención es decir nosotros notificamos la prevención de qué es lo que les hace falta en su procedimiento pero la gente no ha tenido la posibilidad de poder subsanar esas omisiones y si no subsanan esas omisiones nosotros no estamos en condiciones de hacer el análisis pertinente entonces eso es importante considerarlo porque aquellos numeritos que se ven ahí como que no hemos hecho nada es precisamente por eso ahora en el 2021 este número con un corte a julio ¿no? se han recibido 151 solicitudes esto quiere decir que para julio ya se recibieron todas las solicitudes que se recibieron en 2020 entonces estamos esperando que este año este número se duplique estamos esperando por lo menos unas casi llegando a las 300 solicitudes lo cual como te decía en grupo ya representa y tiene un impacto en un gran número de personas eso por cuanto hacia los números ahora me preguntaba sobre temas de salud o riesgo aquí me parece que hay que dividirlo voy a tocar primero el tema de personas que tienen o presentan alguna enfermedad hay que tomar en cuenta que la enfermedad por sí misma no te no te garantiza la autorización de la internación de personas a territorio nacional ¿por qué? porque hay muchas personas que tienen enfermedades pero en realidad aquí lo que se valora de acuerdo a la teoría de los alimentos de las obligaciones alimentistas es la obligación que existe de una persona a otra como familiar de dar auxilio precisamente en este tipo de situaciones ¿no? no es lo mismo hablar de un caso de hipertensión controlada que hablar de un caso de VIH en Venezuela donde no hay retrovirales por decir algo ¿no? no es lo mismo hablar de una persona que presenta un cáncer y terminal o en etapa de quimioterapia si que va a requerir la asistencia de su familiar entonces si hay que manejar aquí un poco la perspectiva la enfermedad per se no autoriza o no es un indicativo de autorización sino lo que la obligación de padres a hijos de hijos a padres o hermanos ese tipo de asistencia que se da en virtud de esos lazos familiares es la que realmente lo determina no sé si me estoy explicando eso y cuando hablamos de familiares que están en riesgo aquí también hay un matiz que considerar y si nuestro reglamento en su artículo 81 nos permite realizar este análisis y nos encuadra en que debemos nosotros detectar el nexo causal entre las razones por las cuales el refugiado o la persona refugiada fue reconocida aquí en México y la situación que pone en riesgo la libertad la vida o integridad de los familiares que están en país de origen y esta parte se va volviendo más compleja dependiendo de los casos en Centroamérica pudiera ser muy evidente pero no es lo mismo que personas que han sido perseguidas por opinión política no es lo mismo aquellas que han sido por género entonces aquí hay una línea muy delgada en donde nosotros podemos autorizar por esos motivos o no desafortunadamente el mundo se ha vuelto un caos y últimamente te puedo decir que la gran mayoría de las personas están alegando algún tipo de riesgo de sus familiares ya sea por la pandemia ya sea por el mismo agente persecutor ya sea porque la violencia en sus países de origen ha aumentado etcétera entonces este matiz del nexo causal es una línea muy delgada que nosotros también debemos considerar y tomar en cuenta el reto viene cuando muchos de los casos vienen y te alegan esto darle preferencia o atender antes estos casos se vuelve todo un reto no nada más jurídico sino ético y moral porque desafortunadamente el tiempo es lo que más se agota con su uso entonces si nos estamos enfrentando a eso pero a todo el mundo se le está dando de darle la atención que merece ok super Mónica muchísimas gracias a lo mejor si como tú dices pues el proceso es como muy técnico y la explicación suena bastante bastante compleja para quien no domina el proceso pues o el tema me gustaría ahora con Gaby o Alondra no sé quién quiera responder lo que ha explicado Mónica pues se traduce también en la práctica ¿no? ustedes bueno Alondra en Casa Monarca pues reciben familiares familias que quieren iniciar este proceso y ustedes como sociedad civil pues dan este apoyo ¿no? asesoran representan orientan ¿cuáles son esas etapas del proceso en las que ustedes han identificado que las personas requieren más apoyo o que identifican como barreras para avanzar en su trámite no sé a lo mejor puede ser bueno la persona que quieren pedir a su familia la familia no tiene pasaporte y en el país de origen está complicado que tramiten el pasaporte por X o Y razón por ejemplo no sé si Alondra o Gaby Alondra te pasaré la palabra pero quisiera empezar con algo fundamental ¿no? que es el acceso a la información entonces primero bueno con base bueno entendiendo más bien que esto es un derecho que está reconocido en la legislación mexicana en la ley sobre refugiados protección complementaria del siglo político no sólo como un derecho sino como un principio ¿no? de unidad familiar incluso la propia ley de migración ¿no? lo contempla en varias ocasiones como un principio fundamental en la constitución en tratados internacionales y demás a pesar de que existe todo este sustento jurídico creo que el primer reto sería justo el que las personas tengan acceso a la información ¿no? entonces antes de dar la palabra a Londra yo quisiera sólo poner sobre la mesa que es muy importante generar estos espacios donde como es un trámite tan técnico es un trámite que presenta varios procesos que pudieran complicarse para personas que quizás no tienen una preparación legal pudiera complicarse ¿no? como es claro ¿no? entonces ese es el primer reto ¿no? que las personas tengan acceso a la información conozcan qué es la información los documentos que deben de empezar a reunir incluso desde que son personas solicitantes ¿no? con una tarjeta quizás de visitante por razones humanitarias con una CUR con acceso a empleo y demás para ir generando lo que se requiera al momento de presentar el procedimiento o la solicitud ante la Comar y bueno aquí pasaría la palabra a Londra para que pueda compartirnos otros retos que han identificado gracias Gaby justo eso me quitaste la palabra de la boca porque era parte de lo mismo que iba a decir pero no solo el acceso a la información de las personas refugiadas sino de la sociedad en general yo creo que estos espacios son muy valiosos miren yo lo voy a poner como una cadenita ¿no? el reto que nosotros tenemos en Casa Monarca para presentar solicitudes de reunificación son reunir los requisitos para presentar la solicitud ¿no? y Mónica lo decía muy atinadamente son principalmente tres la capacidad económica que deriva después en la dependencia económica y la acreditación del vínculo ¿no? entonces ¿cómo acreditamos la capacidad económica de las personas? esa es la principal pregunta y entonces ahí es donde inicia el reto porque ¿cómo podemos acreditar una capacidad económica? ¿cómo podemos decir si soy capaz económicamente para pues sí ayudar con los gastos y aparte mantener por así podríamos decir a mi familia o a mi grupo familiar cuando llegue a México pues se tiene que hacer a través de una carta de empleo de un recibo de nómina de un estado de cuenta bancario de recibos de pagos de su alta en Hacienda entonces ahí empieza ya la problemática ¿no? todavía sigue siendo un reto para nosotros y para todos quienes trabajamos en el fenómeno ¿no? ayudar a las personas a abrir una cuenta bancaria tener un trabajo formal a darse de alta en el IMSS a que el trabajo precisamente sea un empleo formal con recibos de nómina quizá con el pago de la nómina mediante una cuenta bancaria entonces todas estas partes van siendo retos ¿no? después se presenta el segundo reto ¿cómo acreditamos la dependencia económica? ¿cómo acreditamos que mi familia que vive en Honduras depende económicamente de ti? bueno a través del envío de remesas ¿cómo lo hacemos? si quizá yo no tengo una cuenta bancaria y mi familia tampoco entonces vamos descubriendo estos retos técnicos diarios que ciertamente todos estos espacios informativos no solo para las personas refugiadas sino para la sociedad en general para las personas que trabajan en los sistemas bancarios para las personas que trabajan en las tiendas departamentales pues conozcan que ahora los refugiados forman parte de nuestra sociedad también ¿no? y que tienen derechos que tienen que deben de tener acceso a sistemas mercantiles etcétera que posteriormente van a transformarse ¿verdad? en el cumplimiento de los requisitos o de las exigencias que tiene la ley para preservar y para conservar un vínculo familiar ¿no? definitivamente estos son los retos y bueno el tercer reto más importante era también algo que recalcaba Mónica sobre la autorización de la salida de las niñas y niños que se quedan en países de origen es muy importante reconocer también el concepto de familia que se tiene en cada uno de los países la composición familiar y también identificar que muchas veces mamá puede estar en México como persona refugiada pero quizá papá ha sido una persona ausente y de esta forma también es necesario tener una autorización ¿no? del derecho civil por así decirlo internacional para precisamente gestionar y evitar una sustracción de menores por así decirlo ¿no? entonces estos son los retos más importantes creo que esa es la principal etapa reunir los documentos y bueno de ahí yo me saltaría hasta la parte de la documentación que implica porque bueno ya implica una asistencia una asesoría una orientación remota ¿no? porque ahora tenemos que orientar a las personas y asesorar a las personas que están en países de origen a que asistan a la embajada a que asistan al consulado a que llenen formularios a que hagan pagos de derechos por los servicios consulares entonces esta es como la última parte en donde seguramente también será un reto precisamente hacer este acompañamiento ¿no? tenemos que reconocer dónde viven las personas refugiadas dónde viven la familia de las personas refugiadas qué tanto acceso tienen a las ciudades en donde están las embajadas qué tanto acceso tienen a las capitales de las ciudades cuánto implica el traslado de la comunidad en la que viven del departamento del cantón en donde viven hacia la ciudad para obtener una partida de nacimiento para gestionar un pasaporte para gestionar cualquier documentación judicial entonces esta es la parte en donde vamos trabajando ciertamente lo decía Gaby es muy importante que las personas refugiadas conozcan los requisitos desde que son solicitantes quizá de la condición de refugiado para que vayan preparándose justamente para preparar la documentación y presentarlo porque también y retomando un poco lo que decía Mónica a medida de que nosotros entreguemos los expedientes lo más completo posible lo más integrado pues también vamos a hacer como un trabajo en conjunto con la Comar en ayudarlos a que identifiquen o a que den celeridad a los procedimientos que ya están integrados y que eviten que esas solicitudes vayan a la parte de la prevención o sea evitar que tengan que pedir documentación que complemente lo que ya presentamos Mónica yo veo que tienes como la manita levantada en tu pantalla no sé si quieres complementar algo si me gustaría tocar varios puntos de los que ha comentado Alondra solamente tengo tres minutitos perdón tengo un minutito para que puedas resumir y al regresar de la pausa si quieres continuamos ok bueno primero esta parte del trabajo en conjunto creo que es muy importante efectivamente es un procedimiento que muy poca gente conoce cuando las personas son solicitantes y están acompañadas de algún tipo de asesoría legal pues si es bueno que les vayan comentando estos temas porque si no después se confunden y todos los días me llegan casos con migración y demás porque confunden los trámites de unidad familiar con ellos la reunificación familiar si sus familiares ya están aquí y demás entonces que bueno que estén dando estas pláticas y en la medida de lo posible pues nosotros tardaremos también de dar esta información y si quieres Sanjip después de la pausa porque los otros dos puntos son un poco más extensos perfecto muy bien gracias Mónica también por complementar esa parte sobre la información y que debe ser un trabajo de corresponsabilidad cada quien pues desde el rol que juega en este proceso hacemos una pausa entonces y ya regresamos continuamos hablando de reunificación familiar y nos habíamos quedado pendientes con algunos puntos que Mónica quería explicar sobre el procedimiento adelante Mónica pues retomando el tema de la capacidad económica que Alondra hizo mucho hincapié en que es difícil su manejo al momento de exhibir las documentales probatorias durante el procedimiento aquí también es cierto que como autoridad nos enfrentamos a un gran reto porque la ley simplemente menciona este concepto y no nos da parámetros o definiciones entonces nosotros hemos tenido que formular de alguna manera un sustento jurídico que no afecte a las personas porque entendemos que México y también las personas refugiadas pues somos somos un país muy diverso ¿no? donde el trabajo no siempre se traduce en oportunidades con todas las prestaciones de ley en algunos casos las competencias laborales de las personas también pues los obligan a hacer o los llevan no tanto que los obliguen los llevan a hacer trabajos que por ejemplo el trabajo doméstico o trabajos eventuales en la construcción o son como emprendedores pero apenas están empezando y no están dados de antena hacienda o trabajan de venta de comida y demás y sabemos que estas cuestiones pues aparte de que son formativas para su economía que apenas están empezando o que tienen poco tiempo en México pues también no generan la documentación que sería ideal ¿no? entonces si tomamos en cuenta y esto es importante resaltarlo el respaldo que ellos nos puedan dar o la evidencia o los medios probatorios de una carta de trabajo de la persona que los contrata para hacer trabajo doméstico si ellos me explican que son no sé carpinteros o que trabajan en la construcción y que pues hacen trabajos eventuales y que eso les genera un cierto ingreso todo eso se toma en cuenta ¿sí? y se confirma y desde desde las entrevistas ¿no? o sea esa información valiosa que pareciera insignificante pero que al final aporta para probar cada uno de los elementos y decirnos tengo un trabajo honesto ¿no? tengo ingresos que me van a permitir mantener o soportar las necesidades de mi familia cuando estén aquí en México y tan es así y por eso siempre hablo de esta correlación de la capacidad con la dependencia económica tan es así que logro enviarles remesas ¿no? y mira aquí están los comprobantes y en algunos países estos comprobantes no se generan a través de Western Union o MoneyGram sino que se las han tenido que ingeniar de otras maneras para poder hacerlo y eso también nosotros lo consideramos en cuenta para la Comar es muy importante poder entender la situación que vive cada uno aquí en México y por eso mientras más información nos dé para nosotros es mucho más fácil hacer un análisis ok y el último tema de los que mencionaba Alondra que también me gustaría tocar es el de la familia extendida nuestra ley tiene esta posibilidad de que nosotros podamos valorar los vínculos que hay hasta el cuarto grado colateral incluso valorar el vínculo que existe entre los suegros o los hijos de la pareja del refugiado principal y todo esto es importante darlo a conocer porque también hemos tenido casos en los que desafortunadamente los padres de un sobrino mueren y el refugiado lo pide precisamente porque es el hermano el pariente más cercano que puede hacerse cargo del sobrino del niño entonces o tenemos los casos de familias bueno sucede en África en Centroamérica en donde de repente un sobrino está viviendo con un hermano que ya está casado y que tiene hijos de su edad entonces todos estos temas son valorados y son importantes para determinar cuál es una familia nuclear ese sería mi comentario para para abonar un poco más ok muchas muchas gracias Mónica por digamos aclarar un poco más sobre algunas situaciones y precisamente pues tú eres la persona correcta para clarificar estos puntos ahora qué rol juega el ACNUR en este tema es decir el ACNUR pues no otorga el reconocimiento de la condición de refugiado tampoco logra digamos comprar el boleto para o sea qué qué hace entonces el ACNUR en esta temática en qué en qué líneas está apoyando o fortaleciendo Gaby gracias 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 Angie por la pregunta porque creo que es justo el espacio para que compartamos esta información yo quisiera muy brevemente bueno el ACNUR apoya desde el primer paso desde apoyar en el acceso al procedimiento apoyar asegurar a través de una red sólida de asistencia legal la cual constantemente ha sido fortalecida y está fortaleciéndose no me dejará mentir pero justo yo creería que desde el primer paso ACNUR está presente donde apoyamos a que las personas que huyen de su país por por persecución por las distintas razones reconocidas por la ley tengan acceso primero al reconocimiento al procedimiento y al reconocimiento como persona refugiada y que durante ese procedimiento puedan recibir no sólo información acerca del procedimiento en sí de los derechos que tienen como personas solicitantes o como personas ya reconocidas como personas refugiadas sino también acceso a asesoría orientación representación legal completamente gratuita a través de nuestros socios y actores legales en las distintas localidades del ACNUR y donde incluso no hay oficinas del ACNUR existe presencia del ACNUR de alguna manera y bueno además de eso también es importante que el ACNUR busca ser el puente entre la persona incluso el actor local o el socio legal y también la COMAR entonces brindamos esta oportunidad de detección para poder canalizar y al mismo tiempo pues el trabajo continuo con la COMAR para fortalecer la capacidad de la misma para poder enfrentar estos cambios y que las personas tengan la posibilidad de llevar el procedimiento acompañada porque también consideramos que el ACOMAR funge un rol fundamental en compartir esta información en que las personas tengan acceso a esta información y que al final del día puedan llevar a cabo un procedimiento con la mayor bueno las herramientas que requieren para poder hacer valer un derecho que tienen como personas refugiadas gracias gracias alondra quisiera preguntar ya en este último bloque estos retos y barreras de los que hemos estado hablando que hacen como complejo y a veces hacen lento el proceso a la reunificación afectan estos retos la posibilidad de las personas refugiadas de integrarse a la comunidad donde residen es decir impactaría de manera o más bien cómo impacta estos retos en esa posibilidad de una persona de integrarse a la vida en una comunidad donde ahora ha sido reubicada y está buscando empleo o a lo mejor quiere estudiar o cómo se hace este vínculo ¿no? Sí mira creo que tocas un punto muy importante porque también reconozco y sale a relucir el trabajo de mis colegas de psicólogos que hacen un acompañamiento digo pues es complejo porque las personas normalmente cuando estamos hablando de una reunificación familiar con niños con hijos pues es complejo para los padres asimilar este proceso de tengo una nueva oportunidad estoy en una nueva localidad pero estoy incompleto ¿no? Entonces sí va muy de la mano también con una contención psicológica al menos desde Casa Monerca este acompañamiento de ayudarlos a asimilar y a entender que estos procesos y sobre todo ahora en temas con las restricciones de la pandemia bueno ciertamente se han visto retrasados y hacer este acompañamiento ¿no? desimpacta desde una forma emocional principalmente porque las familias pues están separadas impacta también desde la forma laboral digo lo cierto y es que es una realidad que cuando las personas no pueden acceder a estos procedimientos buscan otras maneras ¿no? siempre las personas van a buscar otras maneras de lograr el fin y lograr la reunificación física materialmente ¿no? que yo creo que esto esto es importante entonces claro que impacta porque a veces las personas tienden a dejar sus trabajos sus empleos su educación para poder buscar a salir otras maneras ¿no? de llegar con su familia quizá ir a recibirlos a la frontera quizá regresar a sus países entonces justo es esta parte lo que nosotros estamos tratando de evitar ¿no? a través de estos espacios del fortalecimiento de la información que compartimos del fortalecimiento de las relaciones que tenemos tanto la sociedad civil con el ACNUR como con las autoridades competentes que en este caso es Mónica y que yo agradezco y reconozco siempre este canal de comunicación que tenemos con la Comar para precisamente buscar siempre las mejores maneras para que las personas accedan a los procedimientos entonces de manera muy general digo cada caso es muy puntual particularmente soy la abogada que ve más de cerca estos procesos ¿no? entonces pues sí definitivamente y creo que también es algo valioso que destacaba Mónica cada caso es muy concreto cada caso tiene sus aspectos muy valiosos en circunstancias muy diferentes entonces pues de manera muy general esta es la forma en la que impacta el no poder acceder en forma ahora también es importante revisar las expectativas que tienen las personas sobre los trámites ¿no? porque a veces pensarían que son trámites que tardan una semana o que va a ser inmediato ¿no? y no es así entonces también es un poco difícil acompañarles en este proceso de bueno explicarles hay etapas hay autoridades que intervienen hay ordenamientos jurídicos diferentes que intervienen en cada una de las partes ¿no? y entonces vamos juntos de la mano pero no es un trámite expedito no es un trámite inmediato ¿no? entonces prácticamente estos son los principales la forma en la que impacta de manera principal la vida de las personas por supuesto es algo como muy muy complicado y generalmente si tienes el apoyo de tu familia si tienes el apoyo de tu red cercana pues te será más fácil adaptarte integrarte a esta nueva vida a esta nueva oportunidad acá en México quisiera ya empezar a abordar un poco para cerrar el programa digamos como dejar por ahí algunos retos u obstáculos u oportunidades ¿no? de mejora para que se puedan conocer en esta temática y no sé Gaby si te puedo pasar la palabra a ti desde el enfoque del ACNUR por ejemplo me salta el tema de niñez niñez y adolescencia pues no solo están llegando adultos ¿no? que quienes sí podrían como tener más documentación digamos me salta este tema de qué sucede con los adolescentes y jóvenes las y los adolescentes y jóvenes que llegan y que también pues es necesario garantizarles su derecho ¿no? a la unidad familiar Gaby muchas gracias Angie sí justo reconociendo estos espacios también es importante reconocer los retos ¿no? que el trámite o la solicitud de reunificación familiar genera pues es no debemos olvidar que se debe de ver el acceso a los derechos el garantizar los derechos a la luz justo del objetivo principal del asilo ¿no? que es brindar la protección internacional a las personas que corren peligro y a sus familiares entonces uno de los principales temas o retos que yo vería justo es el acceso de niñas niños adolescentes no acompañados porque como lo hemos visto hasta ahora uno de los requisitos es comprobar la solvencia económica y comprobar la dependencia económica entonces yo creería que justo como un reto muy importante es este ¿no? que no existe quizás este lineamiento ya en el ámbito legislativo algún procedimiento específico para esta población que como lo dice Sanji llega a México ¿no? aquí está y también tienen el derecho de estar con su familia entonces bueno aquí deja ya igual si las colegas quieren compartir no sé si la Comar o Casabuna que quisiera agregar algo más adelante Mónica sí de hecho ya no hemos comentado en otros espacios el tema de los niños niñas y adolescentes hemos tenido solicitudes de reunificación familiar presentados por ellos en diversas circunstancias no han sido tantos tampoco como para decir que hemos atendido un gran número ahora la dependencia económica como el análisis integral se hace con base en mucha legislación civil en materia de familia la dependencia económica y los alimentos son una cuestión de doble vía tanto tienes derecho a recibirlos como tienes obligación de darlos y esto también puede ser interpretado a la inversa no nada más yo papá tengo que ver que tú tengas alimentación comida vestido educación salud y un techo ¿no? sino yo también hijo tengo derecho a que tu papá me lo des entonces nosotros como autoridad no podemos realizar actos tendientes que limiten el ejercicio de una paternidad o maternidad responsable o el ejercicio de los derechos de un niño a ser cuidado por sus padres esto con base en la misma convención de los derechos del niño entonces estos temas sí han logrado ser superados y sí hemos tenido desafortunadamente hemos aprobado estas reunificaciones familiares cuando el padre o la madre fallece ¿no? entonces desafortunadamente en esas circunstancias en esos contextos se han dado estos retos pero se han logrado de alguna manera superar muchísimas gracias Mónica importante pues lo que nos explica relacionado con con miñez ¿no? y con adolescencia porque justo es vinculado a las expectativas ¿no? que las personas tienen que traen y sí yo me pongo a pensar bueno los adolescentes como tú dices pues también tienen este derecho ¿no? de poderse reunir con sus familiares sin embargo hay factores que justo por el interés superior de la niña el niño y los adolescentes también hacen como más más difícil ¿no? que se pueda que se pueda concretar y me imagino yo que también en este tema que tiene que ver con miñez y adolescencia habrán otros actores que también pues podrán tener un enfoque diferente ¿no? relacionado con la protección de ellos voy con Alondra de Casa Monarca Alondra hablando ya un poquito para ir cerrando ¿cuáles serían esos digamos retos o bueno hemos hablado de retos a lo largo del programa pero para para digamos dejar sobre la mesa algunos pasos siguientes que ustedes quisieran retomar o que quisieran que queden como muy resaltados en este espacio mira yo creo que uno de los principales retos o tareas más bien que creo que nos debemos de llevar y a lo mejor ni siquiera nos compete a nosotros sino a quienes nos representan desde el poder legislativo pues yo creo que hace falta ahondar profundizar y puntualizar el proceso de la reunificación familiar en la propia ley ¿no? ha sido es una ley que quizá tenga algunas lagunas ¿no? y que al momento y con todo este fenómeno que ha sido muy cambiante pues hace falta todavía como puntualizar y como dejar un poco más claro todas estas cuestiones que después en otros espacios tenemos acceso a la información ¿no? pero partiendo de que todo el procedimiento debiera estar contemplado desde la propia legislación pues y también era algo que Mónica destacaba pues no existe un parámetro por ejemplo para hablar de la capacidad económica ¿no? y es que ¿cómo lo mides? o sea también es complejo medirlo ¿no? o decir bajo estos rubros ¿no? creo que eso es un reto digo reitero a menos que nos vayamos al poder legislativo podríamos entonces cambiar desde allá pero bueno es algo que hay que ponerlo sobre la mesa o sea hace falta puntualizar creo que también cada vez van a ser más frecuentes estos trámites sobre todo porque han cambiado a las necesidades de las personas ¿no? o sea con el tiempo una vez que obtienen el reconocimiento entonces van cambiando las necesidades y como decíamos de la reunificación familiar y sabemos que en determinado momento vamos a tener que hablar también de la naturalización son necesidades que van cambiando a lo largo del tiempo y de la estancia de las personas que están acá en México ¿no? entonces creo que esa sería una tarea que nos debemos de llevar de ver cómo mejoramos justamente estos procedimientos cómo hacemos que quizá sean más accesibles más entendibles para las personas y sobre todo un poco más claros ¿no? para que todos podamos partir del mismo parámetro y del mismo punto de partida muchas gracias Alondra Gaby regreso contigo la palabra para que puedas digamos comentarnos desde la perspectiva más integral por decirlo así porque ya dijimos que esto es un es un principio de protección del ACNUR el tema de la reunificación familiar entonces tal vez para contar con no algo tan técnico no algo de procedimiento ya vimos lo complejo que es lo que puede tardar quienes pueden optar quienes quizás no puedan y los criterios pero que cuál podría ser el mensaje del ACNUR sobre la reunificación familiar luego de haber escuchado y a lo mejor algunas personas piensan no bueno pues o se sientan que no lo van a lograr por decirte algo muchas gracias aquí yo partiría del contexto actual ¿no? el número de personas como lo mencionó Mónica en un inicio el número de personas reconocidas con la condición de refugiado aumenta ¿no? y va en aumento entonces yo creería que que bueno debemos de de estar conscientes de que va a ser un proceso que naturalmente va a ir en aumento ¿no? naturalmente van a haber más personas que quieran acceder al procedimiento de reunificación familiar y desde el ACNUR es una prioridad igual en las discusiones con autoridades en discusiones con con socios legales con actores legales o con sociedad civil en general ¿no? porque este proceso este acceso este derecho implica una parte fundamental en la integración de las personas y es importante no solo verlo desde el derecho que tiene la persona refugiada sino de los beneficios que tendrá el país de acogida el impacto positivo que va a tener desde la integración que pueda tener la persona pero también el impacto positivo social económico y bueno en general de las comunidades de acogida y desde el ACNUR lo vemos cada vez más ¿no? cada vez más personas se están acercando a la gente pidiendo información cada vez más personas quisieran iniciar el procedimiento y se enfrentan a estos retos ¿no? entonces creería como inicio que es importante tenerlo como algo que naturalmente va a suceder y que debemos estar trabajando en ello y estar preparadas para poder recibir esta ola bueno así decirlo de trámites y siempre teniendo en mente como el rol claro que cada autoridad funge y los cambios que pudieran haber el rol de la sociedad civil frente a estos cambios estos retos y las estrategias que se pudieran tomar desde el diálogo o desde otros espacios para poder hacer los cambios que se requieren ok pues lamentablemente tengo que despedir el programa tendríamos que hacer una segunda parte sobre reunificación familiar para todos los temas que quedaron un poco en el aire les agradezco muchísimo a Mónica a Gaby a Londra por sus intervenciones realmente ha sido muy enriquecedor conocer sobre esta temática y sé que para la audiencia también así es que muchísimas gracias por su tiempo y por haber participado en esta emisión a ustedes muchas gracias por habernos acompañado esperamos que siempre estén en sintonía de con los refugiados que tengan un buen día y cuídense mucho y cuídense mucho